Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un vídeo guía. Hoy estamos para pasarnos el Ninja Road y como estaréis viendo, estamos utilizando el típico equipito de las unidades que fueron top en su momento y que a día de hoy no se utilizan tanto, pero que siguen siendo increíblemente buenas. Y con no se utilizan tanto me refiero a que hay cartas increíblemente mejores de ciertos elementos. Por ejemplo, del elemento skill, veis que estoy utilizando el Obito Six Path, está el Madra Six Path doble Rire por ahí. Del Heart, en vez de utilizar a Naruto Final Valley, me cojo a Kakashi Susano. Son cartas buenas, obviamente, pero hay cartas mil veces mejores dentro de sus propios elementos. Pero como veréis, pues cojo este tipo de cartas, que ojo, repito, no son para nada malas, pero aún así, aquí hice un guiazo porque estaba viendo algo. Me ha asustado bastante, pero bueno, voy a tirarlo un poquito para adelante porque si no, creo que aquí me empano bastante un ratito. Vale, aquí estaríamos. Pero repito, unas cuantas unidades de cada elemento que considero que eran buenas en su día, que a día de hoy lo siguen siendo, pero que no son la gran cosa. Sinceramente, no me he parado muchísimo a mirar las mecánicas de este nuevo Ninja Road y es que no son, como de costumbre, no son muy difíciles. Hay algún mapa que te puede tocar un poquito más la moral, pero esos mapas suelen ser, como siempre, los mapas finales. El 9 y el 10 y ya está. En el resto prácticamente no hay ningún tipo de problema. Sí que es cierto que nos podemos encontrar con cosas que nos pueden dar, pues obviamente, ciertos problemas, pero es que se pasan súper fácil. No a base de un par de ultis, a base de algo, y teniendo en cuenta que siempre que pasamos de un boss nos resetean las ultimates, básicamente es imposible caer en alguno de esos mapas. En este caso, en este Ninja Road, el mapa número 9 es, por así decir, el peliagudo. Y quizá incluso el mapa número 10, porque aparecen 3 enemigos, no es un boss, sino que son 3 enemigos, Asura, perdón, Asura, Hagoromo, Hamura y Kaguya. Un mapa que también es molestillo, pero sobre todo el que más molesto es, bajo mi punto de vista, y digo molesto, que no difícil, sería el mapa número 9. Por aquí estáis viendo que, bueno, por el mapa número 3 aparece Haku, una señora señor, que en este caso pues tira su Jutsu y se pone Perfect Dodge, le pegas un par de basiquitos más y ya está, no tiene ningún tipo de peligro. Pero bueno, llegamos al primer boss que sería Katsuyu, tiramos unos cuantos Jutsus, en este caso ni siquiera tenía cargada las ultimates aún, así que unos cuantos Jutsus y para alante, no es necesario mucho más. Así que acabamos con este primer boss y repito que me da rabia no haber farmeado, creo que lo dije ayer en el Novedades de Japón, me da rabia no haber farmeado la anterior Ninja Road lo suficiente, como para tener la Acquisition Stone completa, de comprar todas las Acquisition Stone Shards de esta tienda Ninja Road, porque este Ninja Road, a pesar de que, repito, para mí es fácil y lo he hecho mucho más rápido que con el equipo que estáis viendo ahora, con, obviamente yo la primera vez que me lo pasé, me lo pasé con Naruto Final Valley, Sasuke Final Valley, el nuevo Hashirama, el nuevo Naruto, el Madara Doble Rine, pero obviamente, sabéis que no me gusta traeros ese tipo de guías, porque bajo mi punto de vista eso no es una guía, que ojo, también os digo que en este caso realmente tampoco creo que esto lo sea, porque no os voy a hablar de las mecánicas y es que las esquipeo prácticamente todas, porque como veréis, es fácil, es fácil como siempre, la potencia de fuego es suficiente como para acabar con todos los mapas, excepto con los que veremos más adelante, que sí que me pararé un poquito más a explicar, básicamente porque también hay tiempo, debido a que, pues obviamente, vamos a pararnos hasta leer ahí, y vamos a estar un ratito ahí sufriendo el hecho de que sea un Ninja Road pesadito en esos mapas, pero bueno, llegamos a este Sukaku, que este Sukaku, si no recuerdo mal, nos cambiaba el elemento a skill, correcto, esto entiendo que será básicamente porque en el, aparte porque él es hard, quizá porque en el siguiente mapa puede ser que el más peligroso sea del elemento hard, pero igualmente veréis que en el próximo mapa no vamos a sufrir para nada, también es uno de los que supongo que hay que tener cuidado, pero ya os digo, con tener un par de ultis en área, como las que tengo yo, es más que suficiente, y es que nos pasamos a un mapa en el que van a aparecer un total de 6 enemigos, ahora no recuerdo exactamente cuáles, ahora lo veremos, pero son 6 enemigos que nos pueden, imagino, llegar a partir la cara en el caso de que les dejemos pegar, porque todos y cada uno de ellos pegarían sus Jutsus, no me he parado a mirar si los Jutsus son en área, no me he parado a pegar si los Jutsus pegan mucho, pero ya os digo que, bueno, en ningún momento vamos a querer recibir un total de 6 Jutsus en ningún caso, pero en ningún caso, aquí tenemos que todos tienen, sí que es cierto que me he fijado, ahora pasándome este Ninja Road, pero bueno, por aquí tienen que, no se les puede sellar la recuperación de vida, no se les puede stunear en prácticamente un 75%, y recuperan vida en función al daño realizado, esto quiere decir que, bueno, siempre, de hecho no sé si todos ellos tienen counter, pero por ejemplo con el que me quedo yo para stalear, que realmente no me quedo para stalear, sino que no lo mato, que sería el Sasuke, como me está haciendo todo el rato contra ataques, se está curando todo el rato con los contras, con las propias contras que me está haciendo, pero bueno, aquí tiramos un par de ultis y ya está, nos quedaremos solo con Sasuke, porque al ser del elemento body va a aguantar la ultimate de mi Kakashi Susano, que no tiene ese último dupe para aumentar el daño contra los body, así que tendremos que aguantar un par de turnitos más en este turno, en este mapa, y como veréis, pues me paro aquí un poquito, no digo, bueno, voy a cargar, ya que no he terminado con todos ellos, voy a cargar las ultis, porque sinceramente no me acuerdo que boss estaba en el mapa número 8, y mejor prevenir que curar, así que voy a pararme aquí un ratito, ya os digo, pero creo que ni siquiera me paro lo suficiente como para cargar ni siquiera los Jutsus del Kakashi Susano, así que no os preocupéis, no va a haber apenas esta Leo, de hecho aquí ya creo que me canso y digo, que se acabe esto rápido, que tengo ganas de terminar ya, y es que este Ninja Road, repito, no tengo, no me apetece mucho farmearlo, ya le di muchísima caña al anterior, y aunque me apetece, me apetece tener esa acquisition stone, porque me he quedado a cero, le he dado esta ultima acquisition stone para tener el ultimo dupe de mi Naruto Final Valley a mi Naruto Final Valley, debería tener más, debería tener más, quiero empezar a darle dupes a ciertas cartas, como puede ser el Naruto Dual y cosas por el estilo, pero uff, es complicado, en fin, aquí interesante, este mapa es peliagudo también, pega bastante, como habréis visto, tampoco una auténtica barbaridad, pero lo preocupante es el escudo, y es que como veréis ahora, tiene muchísima vida, o sea, no creo que ir a por el escudo sea inteligente, pero como habréis visto, le cura y le pone inmunidad contra los Jutsus, que esto es algo que prácticamente no me había fijado, pero por suerte, le pone la inmunidad justa, como para que pueda llegar la ultimate de mi Naruto Six Path, parece ser que le pone inmunidad a Jutsus durante dos turnos, y ahora viene la ultimate de mi Naruto Six Path, y básicamente termina con él, sinceramente, no las tenía todas conmigo, yo pensaba que en este mapa iba a palmar, pero bueno, es tan sencillo como quizá llevar una ultima más poderosa, el elemento wisdom, Sasuke Final Valley, perdón, este Sasuke Rinesharingan no es ni de lejos la mejor carta wisdom del juego, me gusta muchísimo, pero no lo es, así que podríamos llevar una ulti mucho mejor, o incluso llevar a Edo Hashirama y bustear a uno de nuestros wisdom, que también podría ser útil, pero bueno, llegamos al mapa número 9, a ninguno de los spawns de este mapa número 9, se les puede sellar o se les puede stunear, hay que tenerlo en cuenta, porque son bastante pesaditos, pero bueno, la mecánica de este nuevo mapa será la siguiente, el mapa número 1 nos toca los huevetes, para que el mapa número 2 nos toque más los huevetes, y es que, como veréis, tanto Naruto como Sasuke, nos cambian el elemento a body, ¿por qué? Porque la siguiente, bueno, nos cambian el elemento a body y nos fuerzan el cambio, que esto es algo que no me había fijado, vaya, pero bueno, nos cambian el elemento a body durante bastantes turnos, de hecho, pero lo importante es que nos cambian el elemento a body porque en el siguiente spawn, en el spawn contra Hashirama y Madara, Hashirama es del elemento skill y hace daño a todo el mapa, por eso, obviamente, intentar pasar al segundo spawn de enemigos con la menor cantidad de personajes body posibles, una vez hayáis acabado con Naruto o con Sasuke, el que sea, si tenéis muchos personajes body, pues aguantad un poquito, esperad que se quite todos los debuffos que os cambian el elemento, obviamente, tampoco seáis tontos como yo y os quedéis cerca de Sasuke para que os se lo siga poniendo, pero bueno, es bastante, bastante sencillito, aquí lo único que tengo que tener cuidado yo es que no le pegue a mi Naruto, perdón, a mi Kakashi, Susano, porque es obviamente con el que quiero acabar con la vida de ese Hashirama, spoiler, no lo consigo y llega a tirar la ultimate, pero como veréis, tampoco me hace excesivo daño, y es que volvemos a lo de siempre, últimamente los ninja roots, por lo menos, bajo mi punto de vista, no son algo que realmente sea un reto, no me parecen excesivamente difíciles, obviamente, repito, lo que he dicho al principio, no llevo un mal equipo, pero tampoco llevo el mejor equipo del juego, y esto, que esté llevando este equipo, no significa que sean cartas insustituibles, ni muchísimo menos, pero bueno, aquí como veréis, spawn de enemigo Madara Wisdom y Hashirama Skill, y si no recuerdo mal, aparte de los jutsus de estos personajillos, lo que hacían era que te sellaban la recuperación de chakra, un efecto, ya sabéis, que es bastante molesto, la verdad, pero sencillamente se pasa relativamente rápido, aquí veréis la ultimate de Hashirama, que como veréis, golpea a todo el mapa, pero apenas hace daño realmente, y ahí nos ha sellado la recuperación de vida, y este Madara nos sella la recuperación de chakra, así que hay que tenerlo en cuenta, parece ser que cada uno de ellos hace una cosa, mi recomendación, para evitar que Hashirama esté golpeando a todo nuestro equipo todo el rato, pues acabar con Hashirama, que es bajo mi punto de vista el más molesto, y obviamente estalear con un personaje que ya tenga la ultimate cargada, porque obviamente nos va a seguir sellando la recuperación de chakra, en este caso, mi personaje que ya tiene la ultimate cargada, y que tanquea bastante bien por dupes y demás, pues en este caso, en este equipo, va a ser Madara Six Path, que sabéis que con los dupes, reduce un 30% el daño recibido, sinceramente, no sé ni siquiera si el equipo está bien colocado, da bastante igual, como podréis ver, y es que literalmente he cogido, vale, suelo utilizar este personaje, este, este, este y este, y ya está, y los he ordenado, bueno, no los he ordenado, y ya está, se han quedado así, así que nada, pasaremos entonces al último spawn, que será de Ashura e Indra, y tendremos que acabar también con uno de ellos, para intentar tener todas las ultis para el mapa final, que ahí sí que nos harán falta, y os daré una pequeña recomendación en función de si tenéis un equipo suficientemente potente, o un equipo, quizá que le falte un poco de potencia de fuego como este, porque, ya os digo que me lo pasé con un equipo con unidades bastante más tochas, y directamente fui a Forja Goromo, que es el boss final, pero hay varias opciones, hay varias opciones, y si te falta quizá un poquito de daño, es más inteligente acabar con las otras dos unidades, como serían Kaguya y Hamura, porque te pueden llegar a reventar al equipo, sobre todo Kaguya, que es bastante peligrosa, pero bueno, tiramos aquí de nuevo Ultimates, aquí nos catimemos en gastos, vamos a tener suficiente tiempo para estalear, y aquí, no os voy a mentir, no recuerdo para nada qué es lo que hacían estos dos, seguramente lo veamos, así que vamos para allá, pero bueno, aquí no recuerdo qué hacía, vamos a quitarnos a Shura lo antes posible, esto creo que me lo recomendaron en el Discord, de nuevo, os recomiendo pasaros por el Discord del canal, que lo tenéis siempre en la descripción, justo debajo del canal de Twitch, si no recuerdo mal, hay bastante buen rollo, muy mecánicas divertidas dentro del propio Discord, de verdad que os recomiendo pasaros, y parece ser que estos aplicaban en Slip Damage de alguna forma, parece que a Shura solo hace daño y poquito, solo hacen daño, bueno, pues supongo que podríamos acabar con cualquiera de los dos, o por lo menos a mí, me ha parecido que solo hace daño, porque no ha salido ningún miss, ese tipo de mensaje que cuando te van a aplicar algún tipo de efecto alterado, te salta indicándote que no te lo han aplicado, aquí estaba con un poco de miedo, porque como veréis está tanqueando mi Sasuke Rine, y este Sasuke Rine tiene pasiva de counter, y estaba a un básico de Morit, pero bueno, fue suficiente, aquí ya obviamente me pongo a estalear, de hecho lo voy a pasar un poquito, porque esto es algo bastante aburridito, como veréis simplemente estaleamos, 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 hasta tener las ultimates, y llegamos finalmente al último mapa, no sé, creo que con este equipo no me lo he hecho en menos de 100 turnos, pero tampoco es que lo he intentado, porque obviamente ya lo había hecho, no sé si se podría con este equipo, yo creo que sí, pero obviamente con un equipo más potente no vais a tener ningún tipo de problema, ya sabéis, unidades más top de cada uno de los elementos, pero bueno, vamos a verlo, vamos a ver este último mapa, que como os mencionaba, aparece Kaguya, aparece Hagoromo, y aparece Hamura, bajo mi punto de vista, repito, la más peligrosa es Kaguya, porque con el Secret Technique golpea a muchos de nuestros aliados, y a ser posible, hay que intentar que no nos golpea a muchos de ellos, también hay que tener en cuenta que no es un rango que ocupe todo el mapa, así que podemos dejar a Kaguya tanqueándola con un personaje en una esquina a la pantalla, mientras que los demás están en la otra, golpeando al boss, así que podríamos hacerlo de esta manera, pero que pasa, si no tenemos suficiente daño, mi recomendación es que acabéis con Kaguya antes que nada, y de hecho acabar con uno de ellos bastante rápido, quiero decir, focuseadle, porque básicamente Hagoromo es prácticamente el Hagoromo del Phantom Castle, y es que se va a poner a curar llegado el momento, también es cierto, estamos en el 1407, dadme un segundito, porque quiero que le demos un pequeño repaso a las pasivas, porque estos personajes tienen pasivas, y hay que tenerlo en cuenta, vamos allá, vale, cada uno de ellos tiene estas pasivas, que sería que no se les puede sellar Jutsu, no se les puede zunear, no se les puede sellar la recuperación de vida, y aparte de eso, reducen el daño que les hace daño, es decir, esta Kaguya es Hard, pues no se le puede pegar, reduce el daño, no es que no se le pueda pegar, sino que reduce el daño que le hacemos con Body, y lo mismo con los otros dos, uno es Wisdom, y el otro es Bravery, pues uno reducirá el daño, uno es Wisdom, y el otro es Skill, uno reducirá el daño Heart, obviamente el Skill, y uno reducirá el daño Bravery, obviamente el Wisdom, esto hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, seguimos un poquito para adelante, y como veréis, pues tienen varios Jutsus, tienen Jutsus, tienes Ultimates, de hecho, Hagoromo creo que con el Jutsu, hace el Bisu, eso que acabáis de ver, y con la Ultimate nos curaría, bueno, nos curaría no, les curaría a ellos en este caso, y obviamente, pues de Hamura tampoco me he fijado tanto, pero bueno, algunos de ellos sí que es cierto que aplican efectos desalterados, por ahí podríamos ver, no sé si, igual me estoy liando, también es cierto que he de mencionar, que tuve bastante suerte, en este, en este último mapa, porque el Madara se puso a esquivar como un maldito loco, y me esquivó bastantes, bastantes Jutsus, creo que aquí me esquivaba otro, no, aquí no me lo esquivaba, pero bueno, ahí me ha puesto Sleep Damage, y me ha sellado el cambio, sí, me ha puesto Sleep Damage, alguien me ha bajado el ataque, y me ha sellado el cambio, creo que el bajado de ataque, no me lo había puesto Hagoromo, pero bueno, aquí como veis, decido, bueno, va a curar, porque ahora Hagoromo con el recovery, va a curar, voy a quitarme a Kaguya del medio, porque es algo peligrosa, quizás simplemente si me hubiese metido ahí, hubiese podido acabar con Hagoromo, de esta ultimate, y de la anterior ultimate, obviamente, habríamos acabado, sí o sí, pero como Kaguya iba a tirar su Secret Technic, he decidido no meterme, porque, tampoco controlo muchísimo el daño que puede llegar a hacer, y no quería jugármela, porque tampoco tenemos ningún tipo de prisa, ya sabéis que en este tipo de eventos, tener prisa no es bueno, que tampoco es que hayamos tenido ningún tipo de problema, pero, mejor ir con cuidado, así que, nada, Ninja Road pasado, repito, no sé si en menos de 100 turnos con este equipo, pero estoy seguro que este equipo lo podéis mejorar, ya sabéis que las guías que os traigo, pues son con equipos más humildes, pero Kaze, son todos Blazing Festival, lo sé, pero son Blazing Festival de hace muchísimo tiempo, muchos de vosotros ya los deberíais tener, así que, nada más, espero que os haya gustado el vídeo, disculpadme que lo haya subido bastante tarde, y es que he estado bastante liado, como siempre, así que, de nuevo, dadle a si os ha gustado, y nos vemos en el próximo, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!